¿Cuánto ruido? ¿Cuánto estrés? No me escucho ni el pensamiento. Cuando yo me siento así, hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando? ¿De qué más? De un alto en el camino. Bienvenidos. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe. Y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a una nueva edición de Un alto en el camino. Soy J.R. Arevalo y en esta ocasión me encuentro con la grata compañía de Seanané y Miguel Olivas. Ambos mexicanos casados desde hace 26 años. Residiendo en Pensilvania, Estados Unidos, desde hace 22. Católicos, practicantes, actualmente se congregan en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias en State College, Pensilvania. Cuentan con cuatro hijos, el mayor de ellos de 25 años y el menor de 16. Entre ellos hay dos chicas de 23 y 20 años. Son promotores de la fe en familia, escritores del libro El Año Litúrgico en Familia, con los blogs de Familia Católica y FamiliaCatólicaHomeschooler.org. También tienen otras iniciativas como LaBellezaDeSerMujer.org y VarónLoCreo.org. A través de estas iniciativas desarrollan campamentos para padres e hijos y TES para madres e hijas con la finalidad de establecer un canal de comunicación para ayudarles a navegar los cambios que los chicos experimentan en la adolescencia desde una perspectiva católica. Además, quiero comentarles que han criado a sus cuatro hijos y los han educado en el hogar a través de la modalidad de homeschooling o educación en casa. Un alto en el camino. Una charla sobre la fe. Queridos Olivas, bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para comenzar a platicar vamos a hablar de ustedes en lo personal. Cuéntenos quién es Miguel y quién es Shonane. Las amas primero. Gracias. Bueno, pues yo nací en México. Tengo un hermano. Básicamente mi educación fue en una escuela católica. Desafortunadamente mis papás no eran católicos practicantes, entonces la educación de la fe la recibí a través de la escuela. Y yo fui bastante rebelde en ese aspecto. Desafortunadamente no la aceptaba como debería, ¿verdad? Fue hasta que llegué a la universidad, donde conocí un grupo de oración. Me invitaron a los retiros y ahí digamos que fue mi primer cambio, un encuentro personal con Dios que antes yo no tenía. Y desde ahí, poco a poco, Dios pues con su gracia y su misericordia me ayudó a acercarme más a él. Y después, a través del grupo en el que yo estaba, conocí... Bueno, más bien en la universidad conocí a Miguel, pero luego ya los dos nos involucramos en el mismo grupo. Y bueno, esa es la historia corta. Y Miguel, cuéntanos acerca de tu vida antes de conocer a esta mujer. Con mucho gusto. Bueno, pues en mi caso tuve la bendición, la suerte de que mis papás eran líderes católicos desde su juventud. Creo que ese fue uno de los detalles que los trajo entre sí. En mi familia paterna teníamos tres tías, tengo yo tres tías monjitas, que fueron hermanas de servicio social, Carmelita Descalza. No, perdón, la Carmelita era del lado de mi mamá. Pero bueno, en fin, ha habido vocaciones religiosas desde mucho antes que yo naciera. Y mis papás, siendo también católicos, siempre nos trataron de impartir la fe a mis hermanas y a mí de una manera consistente, constante. Nosotros no teníamos muchos recursos, así es que yo no tuve la suerte o la bendición de estar en escuelas católicas, sino que fui a la escuela pública en México, en Parral, Chihuahua. Y mis papás siempre estuvieron monitoreando que la información que mis hermanas y yo recibiéramos no fuera demasiado anticatólica. Porque sí fui a escuelas que tenían algunos profesores que eran francamente comunistas, anticatólicos, anticristianos. Pero, pues, con ese contexto de mis tías, mis abuelos, mis papás, la verdad es que siempre tuve mucha influencia y esa formación católica que, desgraciadamente, cuando entré a la universidad, que me alejé del hogar paterno, me enfríe mucho. Empecé a enfocarme más a los estudios y al trabajo, pero, pues, como yo no me lo dice, la misericordia de Dios fue muy grande y no dejó él de llamarme. Y a través de amistades pude conocer movimientos como el Opus Dei e involucrarme en algunas actividades semanales con ellos. También la comunidad católica GESED, allí en Monterrey, que fue la que nos unió de alguna manera, fue un grupo muy importante, un contexto muy importante para los dos. Y eso fue lo que nos ayudó a profundizar en nuestra fe y a conocer más de lo que nuestra fe católica, los tesoros que tenemos como católicos. Claro, y obviamente esa fe también los lleva a ustedes a unirse, tomar el sacramento de matrimonio y luego comenzar una familia. Cuatro hijos, ya lo decíamos. Y bueno, uno de los temas de los que queremos hablar con ustedes es respecto de la decisión que ustedes tomaron. Me imagino que ha de haber sido un proceso no tan fácil, pero la decisión que ustedes toman de decir, bueno, viene nuestro primer hijo y vamos a decidir juntos, como pareja, educarlo en el hogar. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué ustedes lo empiezan a considerar? Porque de repente, sobre todo tal vez en Latinoamérica, es un tema que no es muy conocido, pero digamos, vienen los hijos y tienen ustedes delante esta opción. Es hora de educar al niño, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, honestamente fue gracias a que nos venimos a Estados Unidos a que Miguel estudió el doctorado, porque ahí fue donde yo conocí realmente a una mamá que hacía homeschooling. Yo no tenía ni idea de qué era eso, porque mi plan era, cuando yo estaba en Monterrey, antes de venirnos para acá, yo trabajaba como consultora, consultora de tecnologías de información, y me iba muy bien. Entonces, todas mis compañeras casadas, básicamente, tenían a sus hijos en un, ya sea en una guardería o en la escuela, trabajaba medio tiempo, y yo dije, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, me encantaba mi carrera, me encantaba mi trabajo, y ese era mi plan, ¿no? Ya habíamos Miguel y yo hablado al respecto, de que yo iba a seguir trabajando, pero cuando nos venimos, yo tenía una visa que no me permitía trabajar. Entonces, me tuve que, por decirme, me tuve que quedar en la casa, ¿verdad? Con el chiquito. Y el primer año fue difícil para mí, este, bueno, esa es otra historia, cómo Dios fue realmente abriéndome los ojos para darme cuenta de la importancia de estar en la casa, ¿no? Primero que nada. Y luego, la gran oportunidad que es el poder educar a los hijos haciendo homeschooling. Entonces, cuando yo conocí a esta hermana en donde vivíamos, y yo decía, bueno, ¿por qué sus hijas no van a la escuela? Pero un día me atreví, le pregunté, porque yo las veía en la mañana en su casa, ¿no? Y ella fue cuando me dijo, no, es que sí estamos haciendo escuela, pero yo soy la maestra, y aquí es donde estudiamos. Y entonces, ella me invitó, me enseñó todo lo que hacía, y yo me enamoré de la idea. Me encantó, y mi hijo, mayor apenas, era un bebé. Tenía como siete, ocho meses. Entonces, yo le conté a Miguel, y bueno, claro, una cosa nueva. Miguel me dice, oye, pero eso sí funcionará, ¿verdad? Entonces, yo me dediqué más o menos como un año, digo, no, no así de tiempo completo, pero cuando podía, investigaba, me fui a la biblioteca, saqué información, y me di cuenta que para ese entonces, ya el homeschooling tenía como 30 años en Estados Unidos, y había mucha evidencia, o sea, se han hecho estudios donde se ha evaluado el desempeño académico de los niños, y siempre, o sea, todos los que yo vi, estaban por encima de, o sea, comparados con los niños que iban a la escuela pública. Y también hablaban de la socialización, y hablaban de, bueno, muchísima información, entonces yo estaba más que convencida y lista para hacer eso. Pero, claro, o sea, como éramos, pues, nuevos en el asunto, cuando José Miguel empezó, digamos, que ya a leer, escribir, etc., yo empecé a hacer, digamos, a jugar a la escuelita con él, en la casa, ¿no? Primero fue así como un juego, pero ya después, cuando yo dije, bueno, quiero hacer educación en casa, en el kinder, este, Miguel, pues, no sé si quieres comentar un poquito, en realidad dijo, bueno, a ver, a ver, un momentito, o sea, vámonos por partes, ¿no? Tranquilo, o sea, una cosa a la vez, vamos a ponernos una meta de un año, ¿verdad? Porque no sabemos realmente si nos va a funcionar o no, etc., no sé, ¿qué más quieres decir? Pues, simplemente contextualizarlo en el hecho de que ahorita que estamos, pues, esperábamos que saliendo de la pandemia, de estos dos años del COVID-19, muchas familias han tenido que hacer homeschooling por fuerza, y eso es una, es probablemente la peor razón para empezar el homeschooling, la fuerza. Para nosotros fue un descubrir las virtudes del homeschooling desde un punto de vista, pues, más racional, más académico, y, pues, muy consistente con lo que vine yo a hacer aquí, ¿no? Estudiar y a trabajar como académico. El caso es que, este, pues, los libros que encontramos, las investigaciones, papers, este, reportes de investigación, nos convencieron que era, que podía ser una cuestión muy, muy benéfica para nuestros hijos, sobre todo porque no nos interesaba que perdieran su cultura, este, mexicana, hispanoamericana, latina, ni tampoco, este, la posibilidad de ser bilingües. O sea, también nos fuimos informando y nos, y, bueno, tú y tu familia, que están aquí también en Pensilvania, saben lo importante de, de poder tener, este, el contacto con familia, con los abuelos, los tíos, los, toda la familia, ¿no? Todos los contactos. Lo mejor de los dos mundos. Exacto. Es lo que estábamos buscando. Y Pensilvania no es un lugar en el que encuentres mucha gente que hable español y, bueno, nosotros tampoco tenemos ni un pariente aquí en Pensilvania. Tenemos primos y, este, otros parientes más lejanos en California, en Washington, en el estado de Washington, pero no aquí en Pensilvania. Así es que no, no hubiera sido fácil para nosotros darles ni el idioma español, ni la información, el contexto de nuestra, de nuestra patria, de nuestro México, si no hubiésemos tenido el homeschooling. Eso es lo que quisiera añadir. Y la fe, y la fe también. Por supuesto. Sí. Entonces, pues lo que hice fue, busqué las alternativas de, de qué opciones tenía en ese entonces y escogimos la, la escuela, hay una escuela católica de homeschooling que es, era la más famosa en ese momento y, y entonces lo que hicimos fue inscribirlo a, a nuestro hijo en esa escuela y ellos te mandan, se llama Cito en Homeschool, y ellos te mandan el, el plan, el plan que tienes que hacer todos los días. O sea, que fue, realmente yo siempre recomiendo eso. Cuando vas a empezar, te conviene mucho empezar con un currículum ya hecho, establecido, para que tú no tengas que estar preocupada de qué vas a hacer. Claro. ¿Verdad? O sea, de repente se puede ser como uno de los grandes temores. Es decir, en tu caso particular, tú vienes de, de, de una profesión de tecnología de la información, de eso a maestra, es como un salto muy grande, ¿no? Y de repente decís, no, yo quiero educar a mi, a mi hijo en casa, a mis hijos en casa. Pero, ¿dónde está el material? ¿Dónde lo voy a encontrar? Entonces tú, digamos, hiciste esa parte de investigación y llegas a este recurso católico, ¿cómo se llama? Sí, más Ceton, Ceton, se escribiría Ceton Homeschool. Y ellos tienen el currículum de todo lo que tú tienes que enseñarle a tu hijo durante mucho detalle. Sí, sí, tienen desde preescolar hasta tercero de preparatoria. Eso sí, tendríamos que aclarar. All high school. Sí, todo en inglés. Pero es un, es un, es un currículum hermoso, a mí me gustó mucho durante el tiempo que lo usamos. Por ejemplo, algo que a mí me encantó, este, que hizo mucho la diferencia, es que, por ejemplo, cuando empezamos a aprender, empecé a enseñarle a mi hijo a leer, las lecturas estaban basadas en la fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, la flor es rosa, teníamos oraciones como, María es la madre de Dios, por decirte, ¿no? Entonces todo estaba ahí, la fe, en todo lo que hacíamos, y eso a mí me encantó, me gustó muchísimo. Catequizar al mismo tiempo que ofrecía la información del idioma inglés o de la gramática, los adjetivos, este, o sea, todos los libros están escritos de esa manera. Y, digamos, bueno, se dan un año y dicen, sí, nos metemos de lleno, esto es lo que nosotros vamos a escoger para el chico que estaba, el primero, y todos los que Dios decidió regalarles que son cuatro. Ahora, mi pregunta es, no es lo mismo educar a uno que educar a cuatro. Así es. Entonces, contanos de esa experiencia, ¿cómo tú, digamos, te ibas reacomodando, reajustando a la realidad de ir incorporando un niño más, un niño más, un niño más? Bueno, de hecho, hicimos kinder, ¿verdad?, con José al inicio, pero luego, cuando él pasó primero de primaria, primero y segundo, nos tuvimos que regresar a México. Fue cuando terminé el doctorado y teníamos el plan, el compromiso, la intención de continuar mi carrera en México y, pues, una y otra cosa, o sea, por varias razones tuvimos o decidimos regresarnos a Pensilvania después de estar allá dos años y medio. Y esos dos años y medio, José estuvo en escuela. Primero una escuela privada y luego una escuela pública. Entonces, tengo esa experiencia también, que no fue muy buena, desafortunadamente, pero aquí el detalle está que en aquel entonces, estamos hablando del 2002, prácticamente no, nada, casi nadie sabía del homeschooling en México. Entonces, las personas con las que yo hablaba no sabían de qué les estaba hablando. Yo quería hacer homeschooling en México, hablé a la Secretaría de Educación Pública en México de aquel entonces y me dijeron prácticamente que... Que era prohibido, prácticamente. Que era eso, ¿no? Y que me podía meter en problemas. Imagínate. Sí, que era casi que ilegal. Entonces, bueno, a mí me dio mucho miedo de meterme en problemas porque no conocía a nadie más y terminé, terminamos metiéndolo a la escuela. Entonces, cuando regresamos a Estados Unidos, dije, no, yo quiero hacer homeschooling. Entonces, fue cuando lo retomamos. Pero, esto que dices tú de cómo ir incorporando a cada hijo, sí fue un reto. O sea, no quiero decir que el homeschooling es fácil. Quiero ser clara de que vale la pena, no me arrepiento en lo absoluto, lo volvería a hacer. Siento que es un gran regalo de Dios. Pero sí tiene retos como todo, ¿no? Entonces, el reto es, en parte, la organización, en parte, aprender que la casa no está peleada con la escuela, sino más bien tienes que incorporar todo el aspecto de la casa dentro de tu escuela. Entonces, tus hijos van a aprender a lavar trastes, a recoger, a cocinar, a limpiar, porque aquí nosotros no tenemos ayuda doméstica. Entonces, al principio, yo lo hacía todo. Y, por supuesto, que siempre andaba toda cansada. Y Miguel me decía, es que no lo hagas tú, amor, no lo hagas tú. Enseñales a los niños. Y yo decía, es que lo hago yo más rápido, mejor lo hago yo. Pero, bueno, porque como soy lenta para entender a veces, me tomó tiempo reconocer que, efectivamente, me convenía involucrar a mis hijos, aunque se iban a tardar, aunque no lo iban a hacer bien. Pero, eventualmente, pues, lo iban a hacer bien, ¿verdad? Y es preparación para el futuro, porque, como tú decías. Sí, entonces, por ese lado, ahora digo, bueno, hay que tener mucha paciencia. O sea, es que es como una educación para la vida, ¿sí me explico? O sea, cuando tú quieres hacer o verlo separado, sí te puedes sentir abrumada. Pero si tú unes, es parte de tu programa, digamos, ahora vamos a preparar la comida. Y entonces, en base a la edad, tú puedes delegarles a tus hijos algo que puedan hacer. Alguien puede poner la mesa, alguien puede ayudar a, no sé, a cortar algo. Entonces, ya es una dinámica familiar en donde ellos también participan. Y, por supuesto, que ahora que ya están grandes, pues, ellos ya saben hacer de todo, ¿no? Que ya es después de varios años. Pues, ya te cocinan a ti. Sí, ya te cocinan a ti. Sí, 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 sí. Bueno, no sé. Déjenme también añadir el hecho de que ese primer año, que fue, pues, para nuestro gusto, bastante exitoso. Es más, José Miguel terminó el programa de un año en seis meses, si mal no recuerdo. Notamos que le sentaba bien, que lo, o sea, él era como esponja. Quería aprender, quería conocer más y la interacción estructurada con su mamá le sirvió muchísimo. Eventualmente, pues, eso nos sirvió para tomar la decisión de que sí lo podíamos intentar otro año. Pero también esa es otra cosa que nos ha ayudado, siento yo, a hacer homeschooling. No decir, bueno, ya de aquí hasta que terminen los hijos, sino que más bien era, ok, bueno, este año nos funcionó, lo vamos a hacer otra vez. Bueno, pros, cons, y sí, ok, vamos a intentarlo otro, un año más. Es decir, no teníamos que hacer una decisión de largo plazo, sino que simplemente fue el ir viendo año con año, si las cosas habían funcionado, qué nos había funcionado y qué no nos había funcionado. Porque, por ejemplo, como dijo Jonane hace unos momentos, el primer año fue muy estructurado a través del programa de Seaton. Los primeros tres o cuatro, tal vez, ¿no? Fueron, usamos el programa de Seaton. Sí, dos años. Dos años. Y el tercer año fue que, este, vimos que había algunos detalles del programa que no nos fascinaban, no nos sentaban bien, tal vez por la cuestión bilingüe o por la historia de México, en fin. Entonces decidimos no seguir tal cual el programa de Seaton, sino que hacer algunos ajustes. Y afortunadamente, aquí en Pensilvania, las reglas del homeschooling lo permiten sin mucho problema. Hay estados en donde hacer cambios es más difícil y hay otros estados en los que es muchísimo más fácil, pero Pensilvania no está ni tan difícil ni tan estricto. Está en el medio. Está en el medio, exacto. Si mal no recuerdo. Sí. El punto está en que, este, esos ajustes también, con el tiempo, con los años, Yonané se ha sentido más tranquila de hacer esos ajustes, más, los platicamos, los comentamos al final del año y hacemos los ajustes que sean necesarios. Muy interesante, realmente, es decir, es otro mundo, es otra forma de llevar la educación y de llevar el hogar completo, porque creo que, como ustedes decían, pues, las personas que deciden entrar a este rollo es, es decir, todos los aspectos de una familia quizás se unen más, ¿verdad? Unos aspectos van informando a los otros, lo académico va informando a lo del hogar y luego lo que me encanta es que también está la fe de por medio, como ustedes decían, una pieza fundamental. Ahora, déjenme preguntarles, hay retos, obviamente, hay retos grandes. Uno, uno de los que se me, dos de los que se me vienen a la mente. El primero es, ¿qué pasa, por ejemplo, aquellos padres que solo tienen un hijo? ¿Qué pasa con la socialización? Con muchísimas cuestiones que los niños absorben o aprenden interactuando con otros niños. En el caso de ustedes, con cuatro, pues, yo creo que ahí se solventa bastante el tema, pero tal vez en el caso cuando son uno, cuando son dos, ¿cómo vemos ese aspecto? Por ejemplo, se me ocurre el tema de deportes, el tema de arte, ya sea arte gráfica, música, etcétera. Esa sería quizás una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con las materias difíciles? A ver, porque también tenemos álgebra, tenemos trigonometría, física, estadística, biología. Idiomas, en fin. Entonces, ¿cómo hacen esa parte, digamos? Bueno, mira, una de las cosas que leí cuando hice mi investigación es precisamente sobre la socialización. Y algo que se me quedó muy grabado es algo que explicaban sobre la socialización vertical y horizontal. Entonces, en el libro explicaba que la socialización horizontal es el tiempo que los niños pasan con otros niños de su misma edad, ¿no? O cualquiera, sí, se aplica más a los niños. Entonces, ellos la mayor parte de su día la pasan en la escuela con otros niños de su misma edad. Entonces, ¿de quién van a aprender más de esos niños? Entonces, estamos hablando de niños inmaduros, ¿verdad? Que aprenden de otros niños inmaduros. Entonces, desafortunadamente, las maestras o los maestros, pues, no tienen esa interacción tan personal como para corregir a cada niño. Y los papás es también desventaja. Bueno, sí, yo lo viví, ¿verdad? Cuando, te digo, estábamos en México. Porque por medio día no ves a tu hijo. Entonces, no sabes qué hizo, ni qué le hicieron, ni qué dijo. Entonces, esa es una desventaja. La socialización vertical es la que, en el libro explicaban, es el convivio con gente de todas las edades, ¿no? Entonces, no solamente ese niño pasa más tiempo con niños, o sea, con adultos, con los papás, los chiquitos, los hermanos, los abuelos, etcétera, vecinos. Entonces, tienen la oportunidad de interactuar con diferentes edades y no aprender solamente de otros niños. De su misma edad. De su misma edad. O que hagan cosas que a lo mejor no haya un adulto cercano para poderlo corregir. Entonces, a mí eso me abrió mucho los ojos, exacto, y me dijo, ah, ok, o sea, tengo, estoy consciente de que no es una desventaja que estés en tu casa solo con tu hijo. Porque tu hijo, si tú tienes que salir, te lo llevas. Si tienes que ir al banco, te lo llevas. Si tienes que ir al súper, te lo llevas. Si tienes que ir al, no sé, al parque, bueno, te lo llevas, ¿no? De hecho, esa es otra de las cuestiones que también buscamos durante ese primer año en Pittsburgh, cerca de Pittsburgh, cuando estábamos en el doctorado. Yorané conoció varias familias que hacían homeschooling también. Y eventualmente, cuando nos regresamos, también encontró otros grupos de homeschoolers que esa es una de las funciones de los grupos. De conocer a otros chicos y que ellos se conozcan, que tengan actividades en las que jueguen, en las que hagan una pieza de teatro. O conozcan a otras familias para que, en algunos casos, una vez a la semana. En otros casos, una semana sí, otra semana no. En otros casos, dos o tres veces a la semana puedan los chicos interactuar con otros chicos de su edad y mayores o menores. Y no exista una desventaja mayor por no estar en un salón de clases cinco días a la semana. Sí, entonces aquí la gran ventaja para los papás es que como uno está viendo a sus hijos constantemente, si tú vas y te reúnes con otra familia, digamos, a que jueguen, tú lo estás viendo. Tú sabes qué dijo, cómo lo dijo, lo puedes corregir o lo puedes premiar si hizo algo bien, si pidió permiso, si dio las gracias. Entonces, yo a veces decía, híjoles, este, ¿qué, qué? O sea, yo lo veía como una súper oportunidad. O sea, qué bendición que yo puedo ver cómo mi hijo va progresando o si, verdad, le falta algo. Entonces, en ese, y en una retroalimentación, pues podría ser casi inmediata, ¿verdad? Entonces, es una súper ventaja. Ahora, lo que dice Miguel, definitivamente en Estados Unidos es una gran ayuda que ya aquí ya lleva 50 años el homeschooling. Entonces, ya hay muchísimo, muchas familias, muchos grupos de apoyo, yo lo recomiendo muchísimo. O sea, busca un grupo de apoyo y hay reuniones, por ejemplo, que pueden ser semanales, pueden ser dos veces al mes o como sea, pero ya uno va escogiendo, es como, si lo puedes ver como una educación a la medida, ¿sí? Tú escoges lo que tú quieres para tu hijo. Si quieres clases de deportes, bueno, lo llevas a, tú buscas las clases y lo escribes en la YMCA o en algún gimnasio, o lo que sea, ¿no? Clases de verano, si quieres clases de arte, como decías, también. Pero fíjate, normalmente, en mi experiencia a lo largo de los años, ya de 23 años de hacer educación en casa, hemos participado de muchos grupos, ¿no? De donde hemos vivido. Y siempre hay alguien que le fascina el arte o lo que sea, y entonces cada familia, digamos, que ofrece y aporta lo que les gusta y lo que saben, ¿sí? Entonces, ya cuando empiezan a llegar a la secundaria, a la prepa, como decía hace rato, las clases difíciles, igual, o sea, no habrá una mamá o un papá que dice, bueno, yo, una amiga de mis mejores amigas, ella estudió física, bueno, pues ella ofreció la clase de física, entonces mis hijos tomaron clase con ella, ¿no? O alguien es muy buena para literatura, matemáticas, o yo llegué a dar español. Entonces, las familias, cuando se van agrupando, digamos que la fortaleza es que cada familia aporta, y los papás son los que estamos ahí, me explico. Como tú conoces a tu hijo, sabes qué le falta, sabes en qué va sobresaliendo, entonces tú nos vas ahí, este, guiando. Y también, como conoces a las otras familias, nos damos retroalimentación y nos podemos ayudar, porque todos sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos. Interesante, realmente, sobre todo esa parte de la complementariedad que existe en la comunidad, en este caso, digamos, la comunidad homeschooler, como tú decías, ya tiene muchísimos años de existir aquí, es decir, tampoco es que te vas a inventar la rueda, ¿verdad? O sea, hay algo, digamos, hay un menú o hay una variedad de opciones que tú puedes hacer propias. Ahora, la otra pregunta, digamos, hablamos de algunos de los retos. ¿Cuáles son las grandes ventajas, digamos, que ustedes ya con un chico de 25 años que ya salió de todos sus estudios, ya tienen ustedes también esa noción? Entonces, digamos, el tema de la educación en el hogar, por lo menos con él, ya terminó. Entonces, ahora ustedes nos pueden hablar con propiedad. ¿Cuáles son los frutos que ustedes han percibido de eso? De hecho, son tres, para ser más precisos. El único que nos queda haciendo homeschooling es el menor, el que tiene 16 años. Está por empezar su último año de preparatoria y, pues, ahorita está viendo universidades para empezar en el 2023 su universidad, sus estudios universitarios. Tenemos dos graduados ya, uno de contabilidad y otro de psicología. Bueno, ella no está graduada propiamente, pero por otras razones. El punto está en que ya terminó el programa y está a punto de empezar su maestría. Y la tercera hija está a la mitad de sus estudios universitarios. Entonces, son tres que ya han salido y el último está en su último año de homeschooling. Algunas de las ventajas que hemos visto es que ellos, como decía Yunané, es personalizada la educación. Podemos enfocarnos mucho a sus fortalezas. De hecho, hay muchos chicos, por ejemplo, prodigios que vemos a veces de instrumentos o deportivos. Gente que desde muy pequeña tiene un nivel competitivo muy alto. Pero, generalmente, los papás hacen homeschooling para esos niños porque, pues, es la única forma en la que le pueden dedicar cuatro horas diarias a, no sé, a cantar o a bailar o a un deporte competitivo como la gimnasia. Hay deportes que, ya ves, empiezas de muy joven y terminan muy rápido, de hecho, ese tipo de deportes. O artistas, qué sé yo. Eso es algo que lo hemos visto también en algunas visitas. Hemos dado pláticas respecto a esto en Colombia. Y unos de los organizadores de esas conferencias que fuimos a dar, precisamente, tienen a sus hijos en competencias, a nivel competitivo, pues, de equipos nacionales. Atletas. De atorrendimiento. Exacto. Entonces, el hacer el homeschooling te permite también enfocarte a otras situaciones. Nosotros no lo hicimos por esa razón, de que nuestros hijos fuesen atletas o artistas de alto rendimiento o profesionales. Como los actores juveniles, con mucha frecuencia, hacen el homeschooling, no necesariamente católico, no necesariamente cristiano, sino que lo hacen para que los hijos se puedan dedicar a esas otras actividades. Y esa es una de las ventajas. Nuestro hijo mayor toca tres instrumentos con mucha, mucha habilidad. La hija mayor también toca el piano como, pues, bueno. Para nosotros. Exacto. Soy su papá y decimos en México papá cuervo. Así es que a todos les encuentro las virtudes, ¿verdad? Nuestra hija, la siguiente hija, este, dibuja, este, con una, y pinta con una habilidad que ha estado desarrollando desde muy pequeña. El más chico también, este, tienen cada uno más oportunidad de dedicarle tiempo y esfuerzo a esas actividades. Otra de las ventajas que hemos tenido a través del homeschooling es el poder viajar juntos a diferentes lugares y diferentes actividades. Mi profesión como profesor tiene muchas conferencias, una o dos, a veces tres anuales. Y cuando los locales de estas conferencias estaban no muy lejos, que no tenía yo que viajar en avión, pues, íbamos todos en la camioneta y como mis gastos de hospedaje y de transportación estaban cubiertos, pues, ellos iban a los museos mientras que yo trabajaba. Ellos conocían los lugares históricos mientras estaba yo trabajando con los colegas en los centros de convenciones o qué sé yo. Y esas son, pues, cuestiones. Bueno, yo como mamá, ¿verdad? Para mí lo más importante es que nuestros hijos lleguen al cielo. Obviamente. Entonces, que conserven la fe, que amen a Dios, que tengan una vida sacramental, que sean fieles, que puedan distinguir la verdad y distinguir, bueno, lo que no es, ¿verdad? Entonces, para mí eso lo veo, por ejemplo, ya el hecho de que, digo, todos siguen siendo católicos y digo ya sobre todo los que ya han terminado su carrera. Por ejemplo, José Miguel, ahorita él lo que quiere es, se va a ir a California con el favor de Dios a estudiar cine, pero porque él quiere hacer algo. Me explico desde el punto de vista católico. Nuestra hija Shonanita, este año, por ejemplo, después de que terminó sus estudios, quiso hacer un año de misiones. Se fue un año de misiones a México. Está por terminar el próximo mes. Está sirviendo a Dios con los jóvenes allá en México. Nuestra tercera hija, por ejemplo, ella está en una escuela muy prestigiosa que es Penn State, en la carrera de artes visuales, porque ella, como dice Miguel, es artista de dibujo, o sea, de arte, gráfico. Pero, desafortunadamente, el ambiente era muy liberal. Entonces, llegó un momento en el que ella dijo, mamá, yo no puedo estar aquí, porque mi fe y mis valores no combinan con este ambiente o con lo que mis profesores quieren que yo aprenda. Entonces, ella, por decisión propia, decidió salirse y buscar otra universidad, que de hecho encontró una universidad católica, y se va a transferir ahora primero a Dios en el otoño. Pero, por ejemplo, ella también, por iniciativa propia, escogió en el verano trabajar en un campamento católico para niños. Entonces, ahí es donde yo veo las decisiones que ellos toman. Y sobre todo cuando platicamos con ellos, conversamos de lo que sea, ¿no? De las noticias o de las películas, y veo que ellos tienen una visión muy clara de la fe, y los veo convencidos, los veo... Frecuentando los sacramentos. Frecuentando los sacramentos. Por ejemplo, las cosas, los amigos que tienen, las amistades que ellos buscan, la manera en que... los libros que leen. Entonces, yo creo que esos son los frutos más importantes para mí, ¿verdad? Más importantes, al final de cuentas. Y bueno, con la esperanza de que todos nos ayudemos para llegar al cielo. Sí, aquí estamos, nada más de paso. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en... Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Público. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una Historia de Fe, y en Instagram como J.R. Arevalo. Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en Amazon.com, como Un Alto en el Camino, una Historia de Fe. Escrito por J.R. Arevalo. En la página web de Misioneros Digitales Católicos, podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Porque hasta el cielo no paramos Un Alto en el Camino, conversaciones para enriquecer la fe. Seguimos conversando en esta ocasión con los esposos olivas, como decíamos, mexicanos, y dedicados a este tema del homeschooling, residiendo en Estados Unidos. Pero esta es solo una faceta de su vida, ¿verdad? Ustedes son muy activos en la fe católica también y están tratando de devolverle a Dios, no solo con los frutos de sus hijos, sino también tratando de llevar el Evangelio a otras personas. Y ya hablábamos de su libro, El Año Litúrgico en Familia, y también de los blogs de Familia Católica y FamiliaCatólicaHomeschooler.org. En esta segunda parte de la entrevista, quisiera que platicáramos acerca de, de estas iniciativas que ustedes están desarrollando. Entonces, bien, FamiliaCatólicaHomeschooler.org, Shonané, creo que es un, es un blog donde todas las personas que quieran saber más acerca del tema de homeschooling y tener una guía, pueden ocupar ese recurso, ¿correcto? Correcto, sí, es un, es un sitio que, que, bueno, empecé para compartir lo que yo estaba aprendiendo, porque, bueno, desde que empecé, compartía con mis amistades y otras personas lo que hacía y me decían, oye, pero busca una manera más práctica de compartirlo. Entonces, así empecé a escribir y de repente me empezaban a contactar. O sea, dejé de, de actualizarlo, pero lo que está ahí es, digamos, lo, lo, lo inicial, lo básico. Para empezar. De todo lo que yo aprendí en, en, en los primeros años y también creo que, empecé a hacer y también creo que, empecé a hacer una guía de 10 pasos para empezar a hacer homeschooling católico. Entonces, ahí explico lo que yo hice por muchos años para prepararme y planear mi año, incluye todo lo que tiene que ver con la organización, la cocina, los menús. Consejos prácticos. Consejos prácticos. Pasos específicos. Y también, bueno, la preparación espiritual, ¿verdad? Porque esto es, esto es algo muy importante. Entonces, no puede uno nada más hacerlo sin la gracia de Dios. Entonces, empezamos con una novena y luego, pues, empezar a ver lo que hay para ver qué vamos a escoger, lo que cada hijo necesita, en qué queremos que crezcan. Y, bueno, ahí están los 10 pasos. También tengo enlaces a otros sitios que yo recomiendo. Sí, ahí con mucho gusto. Perfecto. Y, Miguel, háblanos acerca del libro El Año Litúrgico en Familia. ¿De dónde viene? ¿Dónde lo encontramos? Importante. Y, este, también, es decir, ¿qué lo lleva a ustedes a describirlo? Bueno, mira, como Yorana está platicando en este momento respecto a sus blogs, esto ha sido una de las actividades a través de las que hemos tratado de compartir estas bendiciones. A Yorana le inspira y le ha dado, siento yo que ha habido muchas, varias razones, pues, para compartir esta información con amistades, con familiares, con gente que conocíamos en México y que también estaban interesadas en no necesariamente hacer homeschooling 100%, pero sí incorporar algunas de las prácticas que nosotros teníamos aquí. Y, como lo comentamos en la primera parte del programa, la idea era que no solamente les diéramos a los hijos la información académica, sino que, además, lo hiciéramos desde el punto de vista católico. Entonces, una forma fácil, entre comillas, de incorporar nuestro catolicismo era a través del Año Litúrgico, de celebrar las fiestas litúrgicas, empezando con, obviamente, bueno, ¿el Adviento? El Adviento, si empezamos en diciembre, noviembre, diciembre, con el Año Litúrgico. Si empezamos el Año Litúrgico, sí. Pero generalmente, pues, teníamos que empezar durante tiempo ordinario, en agosto, septiembre, y celebrando los santos, celebrando, este, tú sabes, una de las cosas que decimos en este libro, y no me acuerdo de dónde lo sacamos, porque seguramente alguien más lo había dicho ya antes, es que nuestra fe es una fe alegre, es una fe, este, fiestera, es una fe que está llena de gozo, porque Dios nuestro Señor ya ganó la victoria, Él ya resucitó, y ganó para nosotros la vida eterna. Entonces, tenemos, no solamente nuestra, no solamente tenemos la Biblia, tenemos también el magisterio, tenemos también la tradición, y muchísimos documentos, muchísimos ejemplos, dentro, en los santos, en las personas que, que Dios ha inspirado a través de la historia, así es que, el vivir eso, el recordarles, el entender por qué tenemos el tiempo ordinario, por qué tenemos el tiempo de adviento, la Navidad, seguida por otro tiempo ordinario, y luego, el, ¿cómo se llama? la cuaresma, y obviamente la Pascua, seguida del trino, eso, el documental, lo empezamos a vivir en casa, con actividades, para que los hijos no les entendieran, y, como John Anéa hacía ese blog, esa fue una forma muy natural, de pasar partes del blog, a un libro, que pudiéramos compartir con familiares, amistades, y, algunos de estos viajes, que platicamos hace un momento, nos ayudaron, los libros, a financiarlos, de hecho, en este momento, estamos trabajando, en la tercera edición, porque hemos hecho cambios, la primera, la segunda, y ahora es la tercera, de nuevo, no, no lo hemos hecho solos, sino, a través de comentarios, sugerencias, de amistades, compadres, familiares, que nos han ayudado, tratamos de hacer mejorías, y ponerlo a disposición, de quien pueda, a quien le pueda ayudar, pues, el plan es, volverlo a sacar, en amazon.com, como lo teníamos, en las versiones anteriores, pero en este momento, está agotado, en amazon.com, porque, se nos acabó, la segunda edición, y no queremos sacar, la tercera edición, hasta que le hayamos hecho, las depuraciones, básicamente, lo que hicimos, fue agregar, más información, de acumulada, sí, o sea, cuando lo publicamos, ya tenía hace como, no sé, ocho años, yo creo, y entonces, ya había más cosas, que dijimos, hay que agregarlas, para que vean, experiencias nuevas, experiencias nuevas, o sea, que este ya, se está convirtiendo, tercera edición, ya es como un libro, de texto, casi, no, pero fíjate, lo que dice Miguel, sí fue una bendición, yo, este, cuando era soltera, viví con una familia, en México, que tenía cinco hijos, en ese entonces, y, y mi amiga, la mamá, ella celebraba, las fiestas litúrgicas, litúrgicas, y todos los días, rezaban en familia, y leían el santo del día, entonces, a mí eso me encantó, me gustó muchísimo, claro, no tenía ni idea, de qué iba a hacer de mí, pero sí pensé, si yo me llego a casar, y tengo hijos, yo quiero tener una familia, sí, entonces, ellos son los que me inspiraron, y cuando empecé aquí, con los hijos, pues, empecé a buscar, a ver qué ideas en internet, ¿no? Y como dice Miguel, pues yo lo compartía, y ya de ahí, llegó el libro. Interesantísimo, y bueno, a la espera, de esa tercera edición, pónganse ahí, con las manitas, mágicas, a escribir, porque definitivamente, va a ser un recurso, muy importante, especialmente, especialmente, en los tiempos, que estamos viviendo hoy, como, como yo le decía, todos nuestros hijos, todos los jóvenes, están siendo sujetos, de un bombardeo, ideológico, tremendo, entonces, es necesario, que nosotros, como católicos, contemos, con este tipo de herramientas, porque, claro, la iglesia, somos todos, y dentro de la iglesia, hay, está desde el papa, hasta el último sacristán, de la parroquia más pequeña, y entre medio, cabemos todos, laicos, y consagrados, matrimonios, ejemplares, como ustedes, que están haciendo algo, muy bueno, y muchas otras personas, entonces, de todo eso, nosotros, nos podemos ir alimentando, así que, de más está ahí, decir, que cuando ese libro, esté listo, lo vamos a hacer saber, a través de todas las redes, de misioneros digitales, y bueno, quiero hablar, de otro tema, que me parece, muy importante, nuevamente, por lo que estamos viviendo, es decir, creo que, que, la época de la adolescencia, siempre es difícil, siempre es difícil, todos hemos sido adolescentes, yo me recuerdo, como fui de adolescente, y los dolores de cabeza, que les pude haber causado, a mis padres, creo que ustedes, aún con todo lo que han hecho, más de algún dolor de cabeza, habrán tenido por ahí, y, este, quiero hablar, de estas iniciativas, la belleza, de ser mujer, punto, org, y varón, lo creo, punto, org, BG, háblenos, acerca, de estas iniciativas, sí, bueno, mira, una fuente importante, de esto, es la diócesis de Erie, en Pensilvania, donde nosotros, participábamos, antes de, mudarnos a State College, ellos tenían, un programa, que se llamaba, Mother and Daughter Tea, o sea, T madre e hija, y como nosotros, Miguel y yo, somos instructores, certificados de, de planificación, que es un familiar natural, bueno, ahora, se conoce más como, Fertilidad, Fertility Awareness, conocimiento de la fertilidad, pues, nosotros fuimos, como voluntarios, a ayudar, en lo que se podía, entonces, a mí me invitaron, a participar en este programa, y, igual, yo no sabía nada, de qué era, ni nada, pero, cuando fui, me involucré, me encantó, mis hijas, en aquel entonces, tenían, seis y, y tres años, entonces, estaban muy chiquitas, este programa, es para niñas de nueve, en adelante, ¿no? De nueve a once, más o menos, pero bueno, el punto es que, yo, al involucrarme, en este programa, aprendí, vi muchísimas cosas, que me gustaron, y entonces, yo dije, bueno, yo quiero traer a mis hijas, cuando ellas tengan esa edad, pero, al participar como mamá, me di cuenta, que, el programa estaba muy limitado, o sea, no, no se puede pedir mucho, cuando quieres hacer algo así, en un solo día, en un solo día, con muchas personas, entonces, entiendo las limitaciones, entonces, yo lo que hice fue, le dije a Miguel, ¿sabes qué? Necesitamos agregar más tiempo de diálogo, entre la madre y la hija, ¿no? Porque, yo, yo quería también hablar con mi hija, no nada más que ella escuchara a otra persona, entonces, eventualmente, eso fue lo que nosotros hicimos, agregar más tiempo de diálogo, y cuando ellas fueron creciendo, particularmente, cuando llegaron a la prepa, aquí en Estados Unidos, es requisito que tomen una clase de salud, ¿verdad? Entonces, como parte del currículum, nosotros diseñamos, por decir así, la clase de salud para nuestros hijos, pero desde el punto de vista católico, entonces, ahí lo que hicimos fue, pues, darles todo lo que nosotros sabíamos, y lo que queríamos que ellos supieran, bueno, está descrito ahí en el sitio, de la belleza de ser mujer, para no alargarnos tanto, y empezamos primero con nuestra hija mayor, ella fue la, digamos, la que, primera beneficiaria, la primera víctima, tenía 15 años, entonces, yo invité a otras amigas, que también hacían homeschooling, éramos como 4 o 5 mamás, este, y juntas, ¿no? Todas, nos reuníamos una vez al mes, por 8 meses, y cuando terminamos, bueno, realmente nos sentimos así, lo logramos, ¿no? terminamos, nos sentimos muy contentas, y las mamás, como tenían hijos, mis amigas, me dicen, oye, no tienes algo para varones, o tu esposo, porque también para nuestros hijos, y entonces, le dije a Miguel, y me dice, ah, bueno, ya José ya estaba en la universidad, pero como, o sea, Miguel habló con José, obviamente a su edad, pero nunca hicimos nada como esto, entonces, lo que hicimos, Miguel, me ayudó a adaptar esto para los varones, y luego lo ofrecimos a estas familias, con los papás, con los hijos, y Miguel, con José, por primera vez, y entonces así, después llegó Monce, lo hicimos con ella, y lo mejoramos, luego siguió Eduardo, lo mejoramos, y de ahí, lo empecé a compartir con otras familias, que estaban interesadas en México, y ya se cuenta que de ahí, la bolita empezó a crecer, a crecer, a crecer, y entonces, ya ahorita le estamos tratando de hacerlo, pues, más formal, ¿verdad? No tan casero, como quien dice, pero también, como dice Miguel, aprovechando la retroalimentación que nos han dado los papás, que en general ha sido muy buena, pero, pues, como todo, ¿verdad? Siempre hay cosas que se pueden mejorar, y pues, bendito Dios, ahí vamos con su gracia, y con su ayuda. Ahora, este tema, de la comunicación, con los adolescentes, es fundamental, es, claramente es fundamental, y agregar estos elementos de la fe, como tú decías, es decir, una, clase de educación en salud, puede incorporar X cantidad de cosas, especialmente, digamos, países de, con un pensamiento más, liberal, adaptarlo esto a nuestra realidad católica, lo que la iglesia nos dice, lo que nos enseña, es un reto, ¿no? entonces, ¿de qué instrumentos de nuestra iglesia? Ustedes lo decían, pues, gracias a Dios, nuestra iglesia tiene tantos recursos, tenemos, la Sagrada Escritura, tenemos el magisterio, tenemos la tradición, y también tenemos el catecismo de la iglesia católica, entonces, quisiera entender, cuáles son las herramientas, que dentro de la iglesia, ustedes tomaron, para, hacer, estos sitios, que, desde ya, a todos los que nos sintonizan, los invitamos a que los busquen, y que, dos partes, cuáles son, los instrumentos, que, que les ayudaron a ustedes a desarrollar, digamos, este programa, número uno, y número dos, ¿qué pueden encontrar las personas, que entran a estos sitios? Bueno, básicamente, podremos decir que son tres, las fuentes principales, de, de nuestros recursos, uno, es, un documento, que se llama, Sexualidad Humana, Verdad y Significado, del Pontificio Consejo para la Familia, esta institución, ya no existe como tal, porque, fue creada, cuando Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando era papa, y claro, con cada papa, puede transformarse, verdad, pero bueno, este Pontificio Consejo para la Familia, creó ese documento, que nos parece, un tesoro, es un tesoro, de verdad, sí, porque es una guía, o sea, son guías para padres de familia, donde explica, verdad, cuál es la visión, de la, de la, católica, de la fe, sobre la virtud de la castidad, explica sobre el propósito, verdad, de nuestra sexualidad, cómo, como padres, tenemos que ir educando a los niños, desde pequeños, y entonces dan, dan marcos de edad, por ejemplo, de los chiquitos, verdad, de cero a siete años, o de siete a once, y luego la adolescencia, y así, adultez, este, con sugerencias muy prácticas, muy detalladas, pero al mismo tiempo, bueno, completamente basadas en nuestra fe, yo creo que, cuando este documento fue, promulgado, fue publicado, San Juan Pablo II, acababa de dar sus, pláticas, acaba de terminar, a lo mejor, unos años antes, pocos años antes, la teología del cuerpo, todas las, su catequesis, que esa es otra, exactamente, esta catequesis, es otro de los, fuentes principales, para los dos, programas, exacto, y también tenemos, el catecismo, de la iglesia católica, para adultos, pero también, el catecismo de Baltimore, para niños, que es el que usamos, para los más pequeños, lo cual nos ha parecido, maravilloso, es un catecismo, que yo recomiendo muchísimo, muy completo, es maravilloso, excelente, y si, esas son las fuentes principales, pero también nos apoyamos, de muchos libros, de excelentes autores, como Jason Ebert, por ejemplo, Chris West, Chris West, ajá, la verdad que, que invitar a todas las personas, vamos a repetir los nombres, de todos los sitios, está, familia católica, punto, org, familia, no, ah no, es que es, familia católica, blogspot, punto, ok, familia católica, blogspot, punto, hay un punto, antes del blogspot, familia católica, punto, blogspot, familia católica, guión, blogspot, punto, com, bueno, más fácil, entren a google, ya he hecho, familia católica, blog, esposos, oliva, olivas, y ahí les va a salir, luego, tenemos, familia católica, homeschooler, punto, org, ahí ustedes van a encontrar, todos los recursos, que estos esposos, han ido recopilando, a través de los años, y luego, está también, la belleza de ser mujer, punto, org, y varón, lo creo, punto, org, estos son, campamentos, para padres e hijos, y tés, para madres e hijas, con la finalidad de establecer un canal de comunicación, entre los padres y sus hijos adolescentes, para ayudarles a navegar, los cambios que ellos experimentan, por supuesto, sabemos la adolescencia, es una época, una edad trascendental, es, está de más decir, que cualquier recurso que nos ayude, a navegarla, de forma satisfactoria, y que podamos nosotros, tener hijos capaces, hijos adolescentes, con buenos valores, formados, con la información, exacto, con la verdad, con la verdad, que nos asiste como católicos, realmente, ha sido una charla excelente, antes de terminar, este programa, quiero, cerrar con la pregunta, que hemos estado haciendo, en esta segunda temporada, y es para ambos, en lo personal, porque, a ver, estamos casados, sabemos que, que los que estamos casados, somos una sola carne, pero también somos individuos, verdad, media naranja, cada uno, como decimos, entonces, esta pregunta es, en lo individual, y como pareja, cómo, hacen ustedes, en su día a día, para atraer a Dios, es decir, cómo, cómo, involucran ustedes a Dios, en lo cotidiano, tú, por ejemplo, Miguel, que te vas a trabajar, y tú, que te quedas aquí, todavía, enseñándole al último pequeño, pues, mira que, este, curiosamente, hace pocos días, me encontré, con un folleto, publicado, por los caballeros de Colón, que habla, sobre la espiritualidad, de San Benito, que acabamos de celebrar, hace unos días, y, está muy interesante, porque, describe un poco, de San Benito, y eventualmente, llega, a, el comentario, de que, los, la regla de San Benito, involucra, tener, presente, que estamos en presencia de Dios, todo el santo día, ¿no? Entonces, una de las cosas, que tratamos de hacer, es, saludarnos, en la mañana, con, alguna, pues, recordándonos, que, que Dios, nos, nos ama, o sea, Jonathan, estuvo, por algunos, meses, explorando, su vocación, religiosa, entonces, tanto, al acostarnos, como, en la mañana, yo, normalmente, le digo, alabado sea Jesucristo, y ella, dice, por siempre, se alabado, que es uno de los saludos, de los carmelitas, este, que se tienen, y tratamos de rezar el rosario, tratamos de ir a misa, por lo menos, una vez más, que el domingo, porque a mí, la verdad es que, se me acaba la gasolina, muy rápido, no me, no me bastas, una, una vez a la semana, y cuando se puede, por ejemplo, ahorita que, no estoy dando clases, porque trabajo en la universidad, no, ahorita, estamos tratando, de ir a misa, en forma diaria, tratamos de, dar gracias, antes de, de empezar el día, algo que yo tengo, y que, lo aprendí, del tiempo, que interactúe, con, con muchos, con amistad, hermanos, realmente, del Opus Dei, es, el tener un, como se le llama, un plan de vida, un examen de conciencia, diario, y, este, tratar, pues, de no olvidarme, de que, de que Dios, nuestro Señor, está, Él es nuestro Padre, Él es nuestro, nuestro objetivo, nuestro origen, y nuestro último objetivo, entonces, trato de no olvidarlo, trato de que, de que nuestros, nuestra oficina, nuestra casa, este, tenga alguna imagen, que me recuerde, que, que, a final de cuentas, estamos aquí de paso, 100 o 120 años, que Dios nos permite estar aquí, no son nada, en comparación con la eternidad, que nos está esperando, así es que, hay que aprovecharlos, hay que, hay que hacer méritos. Sí, bueno, pues, es muy similar a lo que dice Miguel, lo hemos aprendido a través de los años, por ejemplo, desde que me levanto, y Miguel me saluda de esa manera, yo, mentalmente, hago algunas oraciones, ¿verdad? A María, este, a mi ángel de la guarda, le pido a Dios que me ayude, luego, siempre, desayunar, comer y cenar, pues, es rezar antes y después de comer, a las 12 de mediodía, rezamos en la luz, también, normalmente tenemos una alarma, bueno, yo me pongo una alarma, para que no se me pase, a las 3 de la tarde, pensamos en la hora de la misericordia, hacemos una oración breve, normalmente el rosario lo rezamos en la noche, bueno, tratamos, que a veces no, no sé, no sucede, pero tratamos en la noche, y en antes de dormir, me también trató de hacer algunas oraciones antes de dormir, este, pero por ejemplo, algunas devociones que, que, pues, me han gustado, últimamente, desde el año pasado, empecé a meditar en los dolores de nuestra Madre Santísima, entonces, esta devoción, que nuestra Madre, le reveló a Santa Brígida, o sea, uno reza un Ave María, por cada dolor, son 7, sí, son 7, pero la idea es estar pensando, ¿verdad?, en cada dolor, un Ave María, y luego agrego 3 Ave María más, para pedirle a nuestra Madre la pureza de nuestra familia, este, también, me gusta mucho a mí en particular el, el escapulario, ¿verdad?, el escapulario, entonces, con la oración del escapulario, de encomendarme a María, a nuestra Madre, y bueno, cositas así, ¿no?, entonces, también, como dice Miguel, a mí me gusta tener imágenes, y cosas que me recuerden, en todos los cuartos de la, de la casa, de aquí de tu casa, y cuando los veo, ¿verdad?, trato de acordarme, este, de leer, o hacer jaculatorias cortas, si alguien nos pide oración, tratamos, este, lo más antes, o sea, antes posible, hacer una oración, un memorare, o si es algo muy, muy así grave, pues, rezamos la coronilla, en fin, o sea, más o menos, eso es lo que tratamos. Entonces, en otras palabras, como dice la canción, aquello que nos ayude a estar pensando en Dios, y en su amor. Exacto. Definitivamente ha sido una conversación muy agradable, les agradecemos por el tiempo que nos han dedicado, esperamos que Dios les siga iluminando en este caminar, y que sigan poniendo recursos didácticos, en las manos de todos los católicos, que definitivamente, toda ayuda, todo lo que nos ayude a llegar al cielo, es bienvenido, felicitarles, porque sabemos de que todo esto, que lo están haciendo, lo hacen verdaderamente de corazón, lo hacen, curiosamente, comenzaron, haciéndolo por su familia, y ahora, esto ha llegado, a un nivel, que puede ayudar a muchísimas otras personas, así que, animarlos a seguir adelante, encomendarlos, también, en nuestras oraciones, y pedirle a todos nuestros oyentes, que también les encomienden en sus oraciones, dejaremos por ahí, donde podamos, los recursos que nos han dado, y bueno, nada más agradecerles, por el tiempo que nos han dedicado, gracias por la invitación, y yo nada más quisiera, pues aclarar, de que somos una familia normal, y corriente, con muchos problemas, muchos retos, pero que por gracia de Dios, aquí seguimos, sí, sí, es cierto, de verdad, que nos echas muchas porras, diríamos en México, también tenemos retos, y enojos, o sea, no somos nada diferente, a cualquier otra familia, que vamos a confesarnos, a cada rato, es otra razón, por la que tenemos que ir a confesarnos, no, no, la verdad que, dentro de lo ordinario, se logra lo extraordinario, exacto, y es poniendo nuestros ojos, en nuestro Señor Jesucristo, que se logran las cosas, y no, no es, no es que les esté echando por ahí, es al César, lo que es del César, decía nuestro Señor por ahí, así que, no, claramente, todos somos imperfectos, todos tenemos oportunidades, de mejora, pero qué bueno, qué bueno, que contamos con una familia tan grande, nuestra familia católica, donde todos nos podemos echar ese empujoncito, para llegar al cielo, y como decimos en Misioneros Digitales Católicos, hasta el cielo no paramos, amén, muchas gracias a ustedes, por su tiempo, muchas gracias a todos los que nos han sintonizado, este ha sido nuestro último programa, de un alto en el camino, pero nos volveremos a encontrar, en el abrazo de Dios, gracias, gracias por hacer, un alto en el camino, ahora, podés continuar, en tu caminar, nos encontramos, en el próximo programa, con otra historia de fe, chau, y, no, no, a la misma, Gracias.